Música ¿Qué viene ayer? Pues te anunciaba el esposo de una mujer que se quitó la vida de que fue por producto de que no le inscribieron dos hijos en un centro educativo. ¿Qué decir? Primeramente, muy buenos días, lamentando la situación de la señora, la decisión que tomó de quitarse la vida, pero en realidad el señor, quien ha estado en los diferentes medios de comunicación, ha estado mintiéndole a esta sociedad. Primeramente, la señora Juana Dolores Hermosén, quien tenía aquí inscrito tres niños, solicitó el traslado de lo mismo en el año 2023, en el mes de agosto. Aquí están las evidencias de la certificación de los traslados de los tres hijos que ella tenía inscrito aquí en el año escolar pasado, en el año 2023. En los cuales, la plataforma del CIGER nos dice que luego de llevarse una de las niñas de aquí, se la llevó para la escuela Emilia González Camilo. Creo que eso es de la jurisdicción de Salcedo y luego la trajo a la escuela Luis José Acra. También aquí tenemos otro caso del otro hijo que se lo llevó al Liceo Elvido Lora y otro y la otra, según los expedientes, se la llevó a la escuela Ramón Florentino Rosario, creo que de la ciudad de La Vega. Entonces, nosotros, como centro educativo, no desligamos de todo este proceso, ya que la madre no tenía los hijos inscritos en este centro, porque ella había solicitado su traslado. Y aquí están las evidencias del retiro de lo mismo en el año 2023. ¿Qué es decirle entonces al esposo de esta señora? Que se retracte de toda injuria en contra de mi persona y del centro educativo, o si no, de lo contrario, vamos a tener que utilizar los medios legales para enfrentarlo. ¿Cómo se llama el centro educativo? Centro educativo Filomena Gómez. ¿Quién es que suele es? José Adelso Cortorreal, director del mismo. Gracias.